El gobierno de Chone informa. Hoy en la revisión técnica vehicular nos encontramos para conocer cada uno de los procesos que tienen que pasar varios vehículos que llegan a esta dirección. Vamos a conversar con el ingeniero Osvaldo Acosta, quien es director de la dirección tránsita vehicular del municipio de Chone para conocer cuál es el proceso que se está llevando adelante. Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? Buenos días. Precisamente estamos ya iniciando con el servicio de revisión técnica vehicular. El centro fue inaugurado el día 6 de agosto. Tomamos unos días mientras se instaló el software de calificación y al día de hoy está puesto el servicio de la ciudadanía, el centro de revisión técnica vehicular. Cabe indicar que hemos iniciado primeramente con el transporte público y comercial de las diferentes compañías y cooperativas que están en proceso de renovación de su permiso de operación a nivel provincial. Entonces, un poco para trabajar de manera conjunta con la agencia de tránsito hemos iniciado con ellos y posteriormente estaremos anunciando la fecha en que iniciemos con los vehículos particulares. Por lo pronto estamos solamente con estas dos modalidades, público y comercial de la provincia y ya después entraremos con los vehículos del cantón. Cabe recalcar que la revisión que se viene haciendo tampoco se ha descuidado en cuanto a los demás vehículos. No, por supuesto, tenemos dos equipos. El equipo que trabaja en el centro de revisión técnica vehicular y el equipo con la revisión visual porque estamos trabajando con ambas hasta el momento. Cabe indicar que estamos en un proceso de prueba, si cabe el término, porque es la adaptación a un nuevo servicio con el que no contábamos en CHON. Entonces, este centro de revisión entró ya en su proceso de prueba. El vehículo pasa por todos los módulos de calificación, de medición y luego el sistema arroja un resultado, el cual puede ser el vehículo aprobado o condicionado. Aquel vehículo que está aprobado se le entrega su certificado. Aquel que sale condicionado se lo envía a un taller mecánico a que haga las respectivas correcciones o arreglos a su vehículo. Por ejemplo, cabe indicar que como analista tenemos a un ingeniero mecánico que es el encargado de descifrarle el informe al usuario e indicarle un poco más detallada cuáles son los arreglos que tiene que hacerse al vehículo. Y para que este, en el término de máximo 30 días, vuelva a regresar para pasar por una segunda ocasión al vehículo por las líneas del centro de revisión técnica vehicular. Chole, capital mundial del cacao fino diario. Yo soy de Chole, oh, 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 yo soy de Chole.